La actriz rusa Irina Baeva rompió el silencio sobre su relación con Gabriel Soto, y dijo que no está embarazada del actor. No lo supe. No me enteré. Estaba embarazada y no me enteré. No, chicos, es totalmente falso. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente porque hay muchos inventos, y el día de mañana se inventa cualquier cosa. Totalmente falso. Yo no me enteré, dijo Baeva al programa Intrusos. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de ser mamá, la actriz rusa dijo que le gustaría tener una familia como todas las mujeres en algún momento. Irina añadió que ha recibido comentarios negativos y amenazas en su cuenta de Instagram luego que ha sido señalada como la causante entre la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. La actriz presentó la obra Conejo Blanco, Conejo Rojo, en Atlixco, Puebla. Celebrará el 25 de octubre su cumpleaños. Las sorpresas son sorpresas, nunca nadie sabe lo que nos espera, dijo. Los primeros días de octubre se informó que Bazán y Soto ya habían concluido legamente su matrimonio, el cual duró 10 años. Continúa leyendo, ejecutan a un hombre en un puesto de venta de pollo, dejan cadáver en bolsas en la puerta del panteón de San Sebastián. Llegaría caravana de migrantes al Bajío en 15 días. Aseguran que el accidente del hexatlón fue un montaje de Toys. ¡Suscríbete al canal!